El Príncipe Nos esforzamos para que cada año sea mejor que el anterior. Pero a veces hasta los príncipes se olvidan de que la realidad suele ser más sencilla y más bella. La magia no suele caer del cielo. La magia de verdad arde con la chispa de un momento como este. Cuando los dragones y los mortales se unen por fin. El Príncipe Gracias por ver el video.